Bueno, Chirí, Cerro de Pasco. Oh, bastante cariño, a nombre de los aferados Richard Kiabar. Queremos presentar a quizá la bella, exitosa, rosa, bella del Perú. Sabiendo el escenario, se sienten los pasos, se sienten los pasos al estilo Guatayo, Guatayo, Guatayo Pedrín, obrío, suena y es fallecen. ¡He oído, señores y señores, en el escenario de la barbaridad! ¡He oído, señores y señores, en el escenario de su vista de la barbaridad! ¡Ele es Rosa Bella del Perú! Muchísimas gracias, muy buenas tardes, queridos amigos. Reciban los cordiales saludos de su amiga herida, Rosa Bella del Perú. Claro que sí, hoy día estamos nuevamente acompañados con mi linda gente de Juli. ¡Arriba Juli! ¡Claro que sí! Y estamos con la... ¿qué es la orquesta? Los pioneros, embajadores de folclor. Y claro que sí, hoy día... Hoy día, por favor, que vengan un poquito más adelante. Yo no como, yo no muerdo. A ver, vamos a quedar más adelante. A ver, vamos a seguir tomando, vamos a seguir bailando. Ahora sí, vamos. Juli, punto. Hoy día estamos en honor a nuestra gran patrón, San Bartolomé. Pero que sí, del señor Richard Javar, mi madrino, y Locaya Castillo. Vamos a regresar con esta linda bruta que hice. ¡Ah, sí! ¡Vamos! Ahora sí, vamos a bailar. Y vamos a besar. Vamos, Padrito. Richard Javar. Y Locaya Castillo. ¡Siempre! ¡Verdad! ¡Uno! ¡Dos! 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 Y a ver, en esta tarde, quiero saber, ¿dónde están mis chicos solteros? ¡Arriba los chicos solteros! ¡Pisados! ¡Ja, ja, no me tira! Y claro que sí, hoy día estamos nuevamente en honor a nuestro gran patrón, San Bartolomé. ¡Juli! ¡Uno! También saludando a la familia Javar y a Fanny Paukar, de Estados Unidos. ¡Claro que sí! Y ahora sí, quiero saber, ¿dónde están mis chicas solteras? ¡A ver, arriba las manos, las chicas solteras! Y sin compromiso, igual que yo, ¿sí o no? ¡Mío está motor por estrenar! Y de ti, papá, ¿cómo está motor por reciclar, dice? ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira, ahora sí! Ambas con este tema muy especial, con mucho cariño para toda mi amiga gente de Juli. ¡Una y buena preciosa orquesta! Y de ti, papá, ¿sí o no? Ambas con este tema muy especial, con mucho cariño para toda mi amiga Javar y a Fanny Paukar, de Estados Unidos. ¡El local y a Fanny Paukar, siempre! ¡Fanny Paukar, de Estados Unidos! ¡Oh, no, no! Ambas con este tema muy especial, con mucho cariño para toda mi amiga Javar y a Fanny Paukar, de Estados Unidos. Ambas con este tema muy especial, con mucho cariño para toda mi amiga Javar y a Fanny Paukar, de Estados Unidos. Ambas con este tema muy especial, con mucho cariño para toda mi amiga Javar y a Fanny Paukar, de Estados Unidos. Ambas con este tema muy especial, con mucho cariño para toda mi amiga Javar y a Fanny Paukar, de Estados Unidos. Ambas con este tema muy especial, con mucho cariño para toda mi amiga Javar y a Fanny Paukar, de Estados Unidos. ¡Oh, no! ¡Claro que sí! ¡Acá presente! ¡Novamente! ¡Con Rosabía y en Perú! Y creo que sí que me quería saludar a Eric Flores, el esperado 2013, para toda la familia Flores. ¿Dónde está la familia Flores? ¡Allá presente! ¡Claro que sí! ¡Seguimos cantando, seguimos bailando y seguimos gozando también de pasada! ¡Ahora sí, vamos con este tema! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Con mucho cariño y con mucho! ¡Salud, salud, mamá! A ver, ¿quién es maldita? ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Qué vergüenza que la mujer diga salud y que los hombres no, ah! ¡Qué vergüenza, verdad! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salucha! ¡Pura lucha! ¡Se me escucha! ¡Qué chichas! ¡Y limonada! ¡Vamos! ¡Juli! ¡Gracias a violeros y bajadores del folclor! ¡Sí, prácticamente! ¡Qué después de la mujer! ¡No hay que ir a la mujer! ¡Este espalda en mi corazón! 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 ¡A ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí está! ¡Apa! ¡Ahí está lindo Richard! ¡Aquí va a tener que tirar de otra vez! ¡Quieres! ¡Vamos a bailar! ¿Sí o no? ¡Ahora sí! ¡Arriba Juli! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Lleva! ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Y ya vamos a ir bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guaya! ¡Mira blanda! ¡Mira blanda me reponer a trabajadoras de funk club! Les vienes aquí en Juli 1, Alba Juli, arriba todo en familia, Juli 1 para Perú Muro TV, el padrino Jorge Fernández, Carlos Salud para Eric Flores, esperado 2015 para la señora René Villalba, el padrino Reina Chie. Arriba los hoteles para asignados, arriba los hoteleranjitas de Juli. Cuánto te ríes, cariño. ¡Gracias! 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 ¡Eres diciendo por invitación! A mi padre y la Richard Llanva Como me han permitido venir ¡Y ahora sí! ¿Cómo que no me vale la gente así? ¡Vas a disfrutar jugando! ¡Vamos! ¡Déjame la lube! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! chiqui para ellos, al cerrado de 2015. Estamos todos apoyándole a ella y ella no va a sentirse sola. Una dianita hasta el 20 de octubre para los al cerrado de 2015. La familia, cuando la amistad, que viene la amistad, que viene la amistad. Por él, levantar la moral, por lo que sea. Pero gran, venido sea. Gran corazón, un perrón chiquito, pero corazón grande para toda la familia. Yábal Castillo, mi amiga. Discúlpame, me pasan a su cargo para el siguiente año. Yo, René Villalba, quisiera pedir mi favor, no me dejan solo. Yo responderé a todos mis invitados, a todos los tíos, primas, paisanos. Les respeto bastante a todos los niños. Buenas noches, señores, acompañantes, familiares, hermanos, primos, toda la familia. Discúlpeme la frase. No tengo esta experiencia ya de pasar. Pero acompáñenme ustedes. Tengo fuerza y valor para pasar a este apóstol San Bartolomé, que le tengo fe de hoy en adelante. Discúlpeme, por favor, si estoy hablando mal o bien. Acá por mi primo, Richard, y toda la familia. Yábal Chique. Yábal Chique Villalba. Acá también la familia Villalba. De repente no está presente porque no lo hemos dicho. A nosotros nos cayó un bandazo de agua. En el bandazo de agua tenemos que soportar. Más lo bueno, yo quisiera invitarles para el año 2015. 2015. Por favor, acompáñenme con todo cariño y corazón. Les pido ese favor muy grande. Solo de rodillas les voy a pedir ese favor. Yo quisiera, ante el público, que acá sean personas. Ante nosotros. Familiares, papales. No hay personas que nos rodean. Disculpas. Y así como lo mencionó acá, los ordenados. En el 2015. Espero de igual manera que me acompañen. En el 2016. En el 2016. Pero hoy, un grupo presente. Sería todo. Gracias. Y así como lo mencionó acá. Y así como lo mencionó acá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba las chelas! ¡Abajo las penas, carambas! ¡Ah, la vida es una! ¡Mañana nos vamos a ir! ¿Qué vamos a llevar? ¿Ah? ¿Quién se llevará con mi casita, Dios mío? ¿Quién se... ...hay que gozar, hay que bailar mientras pida ahí? ¿Ah? ¿Sí o no? Salud por ellos, por las machuras, aunque mal paguen. ¡Ay, ay, ay! ¿Y por ese bello ahorita también con su rumbito estaba charcando duro la metrecito? ¿Ah? ¿Qué se habría pensado? ¿Ah? ¡Tarola sería así! ¡Vaya, ley! ¡Arriba las chelas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La gente que me va a acompañar cuando yo vuelvo, son los gallitos, amiguitos, amiguitos, amiguitos. ¿Qué dice? No me preocupes, amor, de mi amor, no tienes saber, para que no estés conmigo. Solo para mi papel, de llorar, y más rica vez, deseando a unos y a otros que me llamas, era bien. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡No se dice nada! ¡Arriba las cervecitas! ¡Para recibir respuestas! ¡Elegante día! ¡Gracias, Camila! ¡Siempre en Huancayo! ¡Arriba, Huancayo! ¡Ris! 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 ¡Rostín Gutiérrez! ¡Ris! 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 se brinda. Madrina Lourdes Cañete, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Dónde andarás? ¡Ay, Dios mío! Arriba los bolsitos, ahí está la misma niña linda que va a darle a tu nantana. Gracias. Salve, corazón. Salve, corazón. Salve, corazón. Salve, corazón. Salve, corazón. Esa voz bonita, y donde está mi Julio, tu sacanita, y donde está mi chelito, tranquilo. La canción se pasa por ti al menos de mí, solo que pido mi cantación y mi. Los años de acceder a tu largo amor, por mi intento pasar sin boca. La canción se pasa por ti al menos de mí, solo que pido mi cantación y mi. La canción se pasa por ti al menos de mí, solo que pido mi cantación y mi. La canción se pasa por ti al menos de mí, solo que pido mi cantación y mi. La canción se pasa por ti al menos de mí, solo que pido mi cantación y mi. La canción se pasa por ti al menos de mí, solo que pido mi cantación y mi. Pero ya tenemos para el señor Alperado 2015, al señor René Villalba y su linda esposa Rosita, mami, salud. Mañana estamos en la recepción de la tunantara, a ver mis tunanteros del 8 de diciembre, Virgen Inmaculada Concepción. Claro que sí, para ti. Gracias Alfonso y su linda esposa con mucho cariño. Salud corazón. Alicia, Alicia linda, mañana estamos con la orquesta pionera y vamos a cantar esa canción que dice Tuquito de los Caminos. Tuquito de los Caminos, tu solo culpas de mi destino. La orquesta pionera y vamos a cantar esa canción que dice Tuquito de los Caminos, tu solo culpas de mi destino. La orquesta pionera y vamos a cantar esa canción que dice Tuquito de los Caminos. En Pachamalca, a un cariño, por ti que lo pensiones, un rito de corazón. ¡Vamos arriba, Perú! Un día, siempre en mi corazón, pero te va a ir a mi corazón. ¡Vamos arriba, Perú! Cuando mañana te bailes, tal vez ya será tu retorno, porque el pensamiento será que amarte, salve a mi corazón. ¡Vamos arriba, Perú! Espero que digas que mi espíritu sea tu retorno, porque el pensamiento será tu retorno, porque el pensamiento será tu retorno. ¡Vamos arriba, Perú! ¡Vamos arriba, Perú! ¿Dónde nos llamaron? ¿Aquí por mi rosa y mi rosa? ¿Dónde nos llamaron? ¡Vamos, venida! Esperamos 2015 ¿Y dónde están las palmas? Salí, chico, y arriba la cervecita Desde ayer me estaba esperando A ver la victoria Y me pedían sus canciones Así me gusta, papi, selladito Así selladito Para ti, mi judeña, lindo Arriba los vasitos Saludos, ¿no? Muy bien ¿A quién no le gusta el choconjú? Esa es la inspiración de Ornán de Espíritu, ¿no? Luego viene el presentimiento Ya viene, pero antes vamos a cantar esta canción ¿Y qué le gusta el choconjú? ¡Eiere sócita! Música ¿Vos, venida? Mucho que me ha dado más contigo, no quiero yo enamorarme Porque más allá nos conocemos, y nos vemos cuándo era imposible No me olvidaré y me olvidaré Porque nuestro amor es prohibido, para seguirnos amando Quien me ha tenido una ventura, todo lo que hay una soda en la noche Quien me ha tenido una ventura, amor de una sola noche La noche o inventora, nudo llena En la acá de los últimos, yo tengo superhero Amamos contigo, porque nuestro amor es prohibido Porque nuestra arena y otros sí No es como nada y imposible Solo cuidaré en mi mente Porque nuestro amor es prohibido Para seguirnos amando Si no he tenido una fe y que dura Amor de una sola Dice Conmigo en el campo dentro de mi Amor de una sola Dice Conmigo en el campo dentro de mi Amor de una sola Dice Esa es la dirección que orando es pinta Dice Amor de una sola 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 Dice 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 Amor de una sola Dice Amor de una sola Dice Dice Amor de una sola Dice Amor de una sola Dice Dice Cumple el sentimiento a pez, que me llevé No es porque yo me llamo de ti Me siento que la seca, que me llevo bien Cumple el sentimiento a pez, que me llevo bien No es porque yo me llamo de ti Me siento que la seca, que me llevo bien Cumple el sentimiento a pez, que me llevo bien El amor de ti, guárdalo siempre Y Dios no permita que se olvide de esta puerta El amor de ti, guárdalo siempre Y Dios no permita que se olvide de esta puerta ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Cumple el sentimiento a pez, que me llevo bien No es porque yo me llamo de ti 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 Y Dios no permita que se olvide de esta puerta Con la bendición de esa parte solo bien. Y es que está ahí en mi corazón. ¡Malquín y Juli! Siento destino, el destino que me debemos. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Agonía de amor Gracias, ¿quién va a estar agonizando por ahí? Creo que los integrantes de Pioneros, ¿no, verdad? Sí Gracias, chicos Y por allá las mujeres trabajadoras, a ver Carlitos, Carlitos Carlitos Guadalco Salud, ¿dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres trabajadoras! ¿Quién trabaja más en Juli? ¿Las mujeres o los varones? Iguales, dice por aquí Muy bien Para ti, mamalita ¿Cómo me voy a ver con mi mamilita? Nunca me olvido hace tres años Y no vamos a ir un cuyo Bonita, mamani Salud, mami ¡Arriba los vasos! Y es la canción que dice así ¡Para la chera! ¡Para la chera! ¡Para la chera! ¡Para la chera! Para su hermana, Aniela, con mucho cariño ¡Para la chera! 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 ¡Vamos! 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 Me dice que hay chicas solteras, pero bien solteras. Ahí está ella, soltera, ahí está soltera, así como yo. Salud, Madrina Recha, mi amor. Ya viene tu pedido, agonía de amor. Estamos y estamos, su amor. Arriba los vasitos, su paredo. Vamos a alegrar un poquito los corazones, dice así. Vamos a alegrar, corazones. Ya viene, agonía de amor. Escuchen esta tristeza. Dicen que el amor quita el sueño. Dicen que las penas también. Que el amor quita el sueño. ¡Vamos! Un lenito de mis amores. Un lenito de mis amores. Dicen que el amor quita el sueño. Dicen que las penas también. Cúlame una letra por favor. Como un enemigo soñe. Con el hijo de desamor Yo no sé qué más me has hecho Yo no sé qué cosa tengo Es la niña que te metes Con el amor te voy consumiendo Con el hijo de desamor Yo no sé qué más me has hecho Yo no sé qué más me has hecho Es la niña que te metes Yo no puedo vivir sin verte Con el hijo de desamor ¡Hola! ¡Hola, Juli! ¡Ay, la niña que te metes! ¡Ay, la niña que te metes! ¡Eso sí! ¡Ay, la niña que te metes! ¡Ay, la niña que te metes! ¡Ay, la niña que te metes! Ahora sí, a ver Un poquito más Y arriba las mujeres A ver dónde están las mujeres Y los varones No se quedan atrás Arriba los vasos ¿Cómo toman los varones? A ver ¿Quiénes han venido de Lima? Me dice corazón, venido de Lima Están invitados el 7 de diciembre Diciembre, Dios mío Septiembre, 7 de septiembre Está de aniversario la orquesta Supergrama En el Coliseo Internacional Y ahora sí, vamos a cantar más Ustedes dirán, ¿tunantada o guaylas? No escucho, ¿tunantada? No escucho, ¿tunantada? Oye, claro que sí Vamos con ese tema que dice El tiempo que a mí me queda Y yo quiero conmigo No es tuve a morir No es tuve a morir No es tuve a morir El llamo que me caiga, que me ponía un poquito, está siempre atalante, hasta que el destino no sepa. Tengo mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamadita, que te lo viva el cliente. Tengo mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que te lo viva el cliente. Tengo mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que te lo viva el cliente. Tengo mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que te lo viva el cliente. Tengo mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que te lo viva el cliente. Tengo mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con mentiras, y mi mamá de curarte, que está lavando con Y arriba los vasos, salud. ¿Quién me dice salud? A ver, ¿as ustedes o las mamás? Arriba mi vida. Gracias, de verdad. A la mamita linda que me dijo Isabel. Chacoyas. Chacoyas, ¿ves? Te recuerdo, tengo una mente. Isabelita, salud mami. Arriba los vasos. Y arriba la cervecita. Y ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que no se dan por vencidas? A ver, que levanten la mano. Así como ver la victoria. Pase lo que pase, seguimos adelante, ¿sí o no? Claro que sí. Y ese tema dice, ¿qué pensamos de mí? ¿Pensamos verme derrotada? Eso jamás. Sí o no, padrino Richard y Abad. Leocadio Castillo. Ahora sí para ti. Y para ti, chinito lindo. Estaba hacerme derrotada cuando tú me hablas de mar. Estaba hacerme derrotada cuando tú me hablas de mar. Estaba hacerme derrotada cuando tú me hablas de mar. Estaba hacerme derrotada cuando tú me hablas de mar. Estaba hacerme derrotada cuando tú me hablas de mar. Estaba hacerme derrotada cuando tú me hablas de mar. Estaba hacerme derrotada cuando tú me hablas de mar. ¡Eso! 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 Tengo el cariño de los fríos No me dices que es mi esposa Es una fría que hay que ver Rosario Castillo Julio, Juan y Salud No me amas Dices que tú eres feliz Andando de la soledad Y son tendes que difusen Deptiense de la soledad Y son t comprehend Dices que tú eres feliz Y son tendes que drilled Y son tões que tratas Y son tades que difusen Cristia, por favor, hazme bailar a Flor, está sola. Para Cristia Jiménez, producción es Sentimiento, que llegó desde Lima. Hoy hemos tenido el gusto de mi padre, los gacitos de mi culi, que va a llegar en el video de nuestra victoria. Y tengo mis dos bailarinas en el escenario, hermosas sillas, claro que sí, porque recordar es volver a vivir, ¿sí o no? Todas son las mujeres solas, más malas solas que van a acompañar, ¿sí o no? Y vamos a cantar esa canción. Para todas las mujeres solas. Y vamos a cantar esa canción. 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 ¡Gracias! 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 Y ese tema también lo grabamos así como tu quito de los caminos lo está en el CD los que no tienen saben, ¿verdad? y ese tema también Y es el último para un solo para abajo que dice A los filos de cuchillo Y vamos a cantar Para todos ustedes Con mucho amor Dios de los embajadores Del folclor Eso, vamos a ir Arriba Vamos a ir Alegría Tenores, tenores, tenores Son las señores Bailando chicas Siéntame un corteo Entregarme vida Un corteo Alegría Se sí Quítico Eniste Un corteo Y O I M Quítico ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios dedos! ¡Está cansado! ¡Que suene un lato espíritu! ¡A ver, cintura, chicas! ¡Hay cintura o no hay cintura! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!", ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ! ¡Qué suene un lato espíritu! ¡A ver, cintura o no hay cintura! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! 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 El amor no se contra, algún día la palabra El amor no se contra, algún día la palabra El amor no se contra, algún día la palabra Salud, Richard, ya tome la axela. Vamos, morenos, vamos a bailar. Hey, let's go. 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 Se baila 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 Vamos a ir un poquito Un momento Se baila Una man piccita Sakho SiHow Se baila Que se baila Se baila Que se baila Que se baila Se baila Se baila Se baila Se baila Vamos a seguir Vamos a ver A las pequeñitas Que las vamos a hacer Una mujer O de chiquita Esa Ahora sí Una bolsita más chicas Y vienen bailas Vienen bailas para cantar Ahora sí vamos a bailar Las mujeres o los varones ¿Quién manda? Las mujeres o los varones Las mujeres, sí o no Cristina ¿Y dónde está? La mamita linda Paulina Paulina, ¿dónde estás? No, 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 no Ahí está, preciosa Linda ¿Cuántos recuerdos Tengo en causa contigo? Gracias A todos que siempre son Hichas a ver la victoria A la cunatada Ocho de diciembre Virgen Inmaculada Concepción ¿Dónde están? A ver que levanten la mano ¿Dónde están mis cunanteras? Virgen Inmaculada Concepción Para ti mis amores Los quiero mucho Yo sé que a Marta Victoria Ya conocí cunantera Ahora estamos marcando Otra cocina más alegre Así es que allá vienen Las caranitas Como dice chelera Para todos ustedes Para madrino Ruri, Chariaba Para que los Vamos con ese lindo Baila que dice A la cunatada Acérdense Baila que dice ¡Suscríbete al canal! 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 Como habla mi Cristina Mueve la cintura Mueve la cintura Es respira Es respira La vida del olvido Formar y parar Nuestro amor que yo tengo Nadie podrá La vida del olvido Formar y parar Nuestro amor que yo tengo Nadie podrá La vida del olvido Es respira No dice nada Pero cállate Es respira Es respira Al ser con el Pablo Con muchas gracias Gracias a Juli Agustín Juanita Rocina Aposo Alicia Gracias a mis corazones Gracias a Perú Gracias a Perú Gracias a Perú ¿Más? ¿Más? Aperú ¿Más? 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 Y ya está. 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 Y ya está.